Esa bebé ha sobrevivido hasta ahora. Ve por ella. Atena debe morir. Aquí da comienzo la leyenda de Seiya. Mi nombre es Seiya, caballero de Pegaso. Y nosotros vamos a proteger tu vida. El propósito que me trae aquí es buscar a la Atena impostora Saori Kido para darle muerte. El santuario será el escenario. Los caballeros dorados tienen un poder infinito que desafía hasta el de un dios. Pero nadie ha logrado pasar a través de este templo del Zodíaco. Ya deberían saber que van a terminar en pedazos. Vamos a sobrevivir. Y vamos a proteger a Atena. Aquí estoy. Ven por mí, lata dorada. No voy a escapar. Estoy listo para lo que sea. ¡Dragón naciente supremo! ¡Ejecución de Aurora! Eleven sus costos para proteger una vida llena de amor y de paz. ¡Seiya! ¡Meciano de Pegaso! Los caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. Voy a elevar mi cosmos. ¡Lo elevaré al máximo!